Buscaba yo un amor para mi felicidad Hasta encontrarte a ti ya no tenía encienda Serás tú la que me vas a amar Serás tú la que me vas a acompañar Quiero que seas tú, ay solamente tú Quiero que seas tú, mi amor y mi pasión Quiero que seas tú, solamente tú Quiero que seas tú, ay mi amor y mi pasión Serás tú la que me vas a amar Serás tú la que me vas a acompañar Quiero que seas tú, solamente tú 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 Serás tú Oh, siempre tú Y aunque no lo creas, todavía te sigo queriendo, negra Nunca triste Quiero que seas tú, solamente tú Quiero que seas tú, mi amor y mi pasión Quiero que seas tú, solamente tú Quiero que seas tú, solamente tú Solo tú Freddy Acosta Afincao Nunca triste Pero contento Serás tú Serás tú la que me vas a amar Serás tú la que me vas a acompañar Quiero que seas tú, solamente tú Quiero que seas tú, mi amor y mi pasión Quiero que seas tú, solamente tú Quiero que seas tú, mi amor y mi pasión Quiero que seas tú, serás tú Quiero que seas tú, serás tú, serás tú Voz Lo bille Lo bille ¡Gracias por ver!